Soy yo de nuevo, la neta me quedé dormido y la piruja de mi esposa no se deja de romper las bolas Quería desearte suerte, porque ya es tu última noche, espero que no tarden en pagarte tus dos mangos con 50 Espera, o no, no puede ser, aléjate no Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas super interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo, disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo yo diría muy extraño en el canal Me ha llegado a mis manos un juego llamado Fight Nights at Freddy's para pobres Literalmente no sé, no sé lo que puede contener esto Pero amigos, si eres pobre como yo, únete al club de los pobres Y vamos a jugar a este Fight Nights at Freddy's Voy a dejarlo en la descripción por si hay algún pobre que esté robando internet Y obviamente no tenga ni para pagar el internet Pues que pueda disfrutar de este maravilloso Fight Nights at Freddy's Que yo creo que va a estar de todo menos bien hecho Así que sin más, vamos a abrir este Fight Nights at Freddy's para pobres Ya me está diciendo mi ordenador que esto huele mal Pero aún así me la voy a jugar Este juego contiene sonidos fuertes Vamos a poner la pantalla en completa Bueno, no se ve ni en pantalla completa la verdad A ver, no puedo poner esto en Full HD No me deja Bueno, pues yo creo que igual nos tenemos que conformar así Porque el juego es que no hay manera A ver, voy a intentar capturarlo de otra forma A ver si es posible, ¿vale? Porque claro, este videojuego A ver, ¿puedo capturar un juego? A ver, Nav Pobres Mira, 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 ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, chicos Los tiramos así y así por lo menos no se ve tan cutre Ya lo tiramos para abajo Esto es todo el momento, eh Nav Pobres, vamos para abajo Nav Pobres, vamos más para abajo Perfecto Ahí lo... Uy, no, ahí me ha pasado, eh Ahora sí, ahí lo tenemos, chicos Fantasy Freddy's para pobres Bueno, tenemos todas las noches Nueva partida, noche número 6 Vamos a ver la nueva partida A ver, ¿qué es esto? Fui, es que hay demasiada fanicha Freddy's para pobres, eh Dale, hombre Que no funciona, coño Oye Continúe Tampoco ¿Cómo que lo compre? Pero Señor Le doy a los extras Y pone que aquí está Facundo Aquí está Horacio O sea Yo sinceramente estoy flipando, eh Es que mirad, por favor, mirad, eh O sea, mirad a Horacio Y mirad, por favor Ah, espérate, espérate, espérate Que esto necesito moverlo Necesito moverlo más Mirad esto, por favor Horacio ¿Vale? Facundo Floricienta Y el Foxy Gómez ¿Vale? Luego está el personaje misterioso Y San Rogelio Y San Rogelio de la Santísima Trinidad Que este creo que es del canal de... Del señor... Eh... GG Games ¿Vale? Luego tenemos los Jumperskers ¿Qué es esta mierda? Que acabo de ver, por Dios Lo que es este pan Echa para el palo Pero es que no funciona Yo... ¿No ha funcionado? Pues espérate Que ha funcionado Hola, soy yo de nuevo La neta me quedé dormido Y la piruja de mi esposa No se deja de romper las bolas Quería desearte suerte Porque ya es tu última noche Espero que no tarden en pagarte Tus dos mangos con 50 Escúchame, bro Soy muy fan de quien ha hecho esto De verdad O sea, ahora mismo lo quiero mucho En serio O sea, lo quiero en mi vida ¿Vale? A ese tío Por favor, pero mira Foxy Que está tan mal hecho Que sale de la Pirate Cove, tío O sea, increíble Necesito una parte 2 Freddy está aquí en el baño Vale, cagando Necesito una parte 2 ahora mismo De este fan Y chafredys para pobres De verdad Es que no O sea, no me quiero ni imaginar En cuanto llegue el Jumper Scare Que va a ser Yo creo que Que es lo mejor que vamos a hacer Mira los pasillos, tío Vale, yo que sé Una pista de De bolos What the fuck Bueno, ahí está Foxy, eh Ahí está Foxy Con toda la cara de Voy a por ti, hermano Voy a por ti Sabéis lo peor que creo Que voy a morir, tío Espérate que las puertas Me hacen mucha Bueno, esta se cierra así Pero es que esta Estaba como lenta, ¿no? Estaba en plan Que desaparece el botón Y todo, bueno, da igual Una de la mañana, ¿vale? Que quede claro No viene nadie Viene alguien No viene nadie Pero bueno, pero ¿Por qué me mata? ¿Cómo? ¿Es game over? ¿Pero cómo me ha matado? No, no, no Necesito continuar esto, eh Necesito continuar esto, eh Necesito continuar esto Hola, soy yo de nuevo Hola, soy yo de nuevo La neta me quedé dormido La piruja de mi esposa No se deja de romper las bolas Tío, el sonido es brutal Desearte suerte Porque ya es tu última noche Espero que no tarden El dinero Los dos mangos Con 50, eh No, no puede ser No, no puede ser Mira, Golden Freddy Ha aparecido Golden Freddy, chicos Vale, voy a hacer una cosa Yo es que tengo Especial curiosidad De ver Vale, básicamente ¿Qué pasa si se me acaba la batería? Vale, porque de esta manera No me puede venir a matar nadie Y vamos a disfrutar De lo que es quedarse sin batería En este Fanage a Freddy Para pobres Vale, que Estamos viendo que es Es buen juego Que Yo cada vez que lo pienso Estoy flipando Oye, me terminará Matando algún animatrónico Aunque lo tenga cerrado Es que De verdad Solo mirad, por favor Mirad al Bonnie, tío O sea, al Foxy Mirad todos los animatrónicos Es que van doblados Es que ¿Qué es esto? Por favor Se han ido todos Bueno, Freddy ya no está en el baño Según dice O sea, yo creo que Mira, bueno, ahí está Freddy Que se acaba de ir Ahí viene Bonnie también Todo doblado ¿Han vuelto a sus puestos? No, o sea Y aquí está chica Que dice Vamos a comer Me parece estupendísimo Y Foxy Que parece que no se mueve A mí me da igual Me voy a quedar sin batería Pero no Nos importa tres pitos Ojo Ahí ha venido Foxy Nos lo hemos quitado en medio ¿Sabéis lo que más miedo me da? Que parece de verdad Una versión jugable O sea, eso es lo que más miedo me da Que literalmente De verdad Que el juego parece Que incluso te lo puedes llegar a pasar Es del estilo Tú tranquilo Que esto te lo puedes llegar a pasar Y todo es Es maravilloso O sea Eh, mi cámara Ahí está O sea, es genial Es genial Me acaba de saltar una canción Con copyright Para joderme la asistencia Que lo sepáis, eh O sea, me acaba de saltar una canción Con copyright Solo para joderme la vida Pero bueno Sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este Fanny Chafredis Para pobres Que Ya os digo yo Que tiene Bueno, bueno Es que además se ha cambiado animatórico Y todo, eh Eh, Santi No No te conozco Pero Eh, ahora mismo De verdad Que Que eres Dios O sea, has creado para mí Creo que el mejor Fan Chafredis de la historia Creo que todo el mundo Debería aprender De Santi De lo que ha creado Así que sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y si habéis quejado Vuestro like Un montón Y que nos vemos En un próximo vídeo Esto ha sido Realmente espectacular La llamada de los mangos Me ha matado, chicos Nos vemos Un corazón para vosotros Y hasta la próxima Adiós